¿Qué pasa con el PNV y Ciudadanos? ¿Qué pasa con el PNV y Ciudadanos? Sin embargo, las suspicacias de los nacionalistas vascos que en un principio lo consideraron incompatible con el pacto que jaban suscrito ellos previamente. ¿Qué pasa con el PNV y Ciudadanos? La voz de CSE, Edmundo Val. ¿Qué pasa con el PNV y Ciudadanos? Son los presidentes autónicos los que tomaren todas las decisiones, salvo la movilidad entre autónomas cuando alcance la fase 3. Tras comprobar el texto aprobado en el Consejo de Ministros, el PNV consider que cumple entegramente y letra por letra con lo pactado y confirme su voto a favor. ¿Qué pasa con el PNV? ¿Qué pasa con el PNV? ¿Qué pasa con el PNV? ¿Qué pasa con el PNV y Ciudadanos? De acuerdo con CS el ministro de Consumo, el Eder de Izquierda Unida y dirigente del PCI, Alberto Gársene, sea el que se sentirá hace modo pactando unos presupuestos con el Partido Naranja. Para acordar los presupuestos Gársene, consider que la clave son los contenidos. Y los contenidos hay que discutirlos, deliberar y negociar, Adi. Los SPAOLES han votado y el reflejo es el Parlamento, que es plural porque la sociedad es plural y negar eso es negar la realidad, SEAL para justificar ese posible acuerdo entre dos partidos tan dispares. De Cefián del PP con CS tras el giro emprendido con la llegada al liderazgo de INES y Arrimadas, el gobierno ha moderado sus ataques y descalificaciones a CS. El propio Gársene es Tim que con su apoyo al Ejecutivo este partido ha roto la unidad que Jaba ha mantenido hasta ahora en el trifachito de Colene. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, expresa sin embargo su decepcia N por el apoyo al gobierno de CSE, al que considera aliado natural del PP. Y expresa su deseo de que la Formas y N de Arrimadas no persista en el error de cometer una ingenuidad dolosa que supone blanquear a RCE. También en la voz la solicitud de voto por correo en Galicia aumenta hasta un 50% en apenas dos semanas. La voz de Galicia, Domingo San Pedro, el accidente de Zamora revive el desastre de Angro y si las dudas sobre el Albia, la voz de Galicia. Pablo Gonslet, Lex Pereira, el maquinista Coru S fallecido en el accidente del Albia en Zamora, la voz de Galicia. Gonslet conoce toda nuestra oferta de Newsletters. Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas de modamente en tu correo LCTR NICO. Descubre nuestro nuevo servicio. Accede. Descubre nuestro nuevo servicio. Descubre nuestro nuevo servicio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video